¿Qué tal? Muy buenos días. En estos momentos me encuentro en el fraccionamiento Oasis, en el Paseo Colorado, esta calle. Como pueden observar, un tremendo socavón donde se fue un camión del servicio urbano, según nos mencionan los propios vecinos. Se trata de la ruta norte-sur y afortunadamente los pasajeros pudieron salir de este vehículo, tanto los pasajeros como la persona que estaba como conductor de este camión. Sin embargo, bueno, estamos observando este tremendo socavón y la unidad está adentro. Como pueden observar, nos vamos a acercar un poco, sin embargo, bueno, representa un poco de riesgo, pero vamos a observarlo. Los vecinos mencionan que esta parte donde nos encontramos parados ya representa un riesgo. Estamos observando, esto es el fraccionamiento Oasis en el municipio de Veracruz, en la zona norte. Esta unidad del servicio urbano es ruta norte-sur. En esta calle, reitero, es Paseo Colorado de este fraccionamiento Oasis. Aquí observamos cómo quedó esta unidad. Está impresionante este socavón que se registró. Afortunadamente, reitero, tanto los pasajeros como el conductor pudieron salir de esta unidad. La unidad permanece dentro del socavón y observamos que todavía está corriendo agua en este punto. Aquí los vecinos, pues, alarmados por lo que acaba de ocurrir. Mencionan que esto fue en la madrugada, alrededor de las 6, 5 de la mañana, en este punto. ¿Ustedes, cómo qué horas fue más o menos? Yo pasé como a las 7 de la mañana, que tenía mi sobrina hacia la escuela. Y yo pasé, yo en mi carro todavía pasé, el camión nada más estaba con las llantas adelante. ¿Cómo a qué horas calcula? A las 7, yo pasé a las 7 de la mañana. A las 7 fue más o menos. Son 8 y media, ¿no? Casi las 9 y en dos horas, mira cómo se hizo. Oiga, ¿y los tripulantes, bueno, los pasajeros sí pudieron salir? Sí, creo que se cayó a las 6 de la mañana. Ajá. Cuando yo pasé a buscar a mi sobrina, ya estaba tan buscado porque ya no tenía pasajeros. Otro camión lo estaba tratando de auxiliar, de jalarlo. Ajá. Y entonces yo fui y regresé. Yo pasé, yo pasé por aquí. Y este, y ahorita que ya vengo de regreso, ya está así, es impresionante. En dos horas, cómo, cómo la fuerza del agua hizo tanto. ¿Ya habían observado que aquí había un riesgo de que se estaba haciendo un socavón? Es que aquí, sobre la orilla del avión, la barra ahí, estaba como un desagüe. Sí, entonces imagino que la fuerza del agua fue escarbando hacia abajo y dejó hueco. A la hora que pasó el carro, pues se cayó. Y la misma agua siguió deslavando, deslavando, deslavando y por el mismo peso lo voltó. Ok, ¿cuál es su nombre, señor? Jorge Acevedo. Jorge Acevedo. ¿Esta calle con la que colinda este Paseo Colorado, cuál es? Negex se llama esta calle. Y esta es Paseo Colorado. ¿Hay algún llamado, obviamente, a las autoridades que atiendan este punto? Pues sí, es que, desgraciadamente, siempre se lavan las manos que dicen que no está municipalizado. Entonces, Grupo Más no tiene la obligación de entrar aquí. Pero, pues, alguien tiene que entrar porque alguien tiene que venir a solucionar este problema. Ok. Muy amable. Bueno, hay parte de lo que mencionan vecinos de este punto. Reitero, es fraccionamiento Oasis en Paseo Colorado. Es impresionante este socavón. El reporte que les tengo. Muy buenos días. Gracias.